Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros acá en una edición más de su informativo desde la U. Esta semana le presentamos un programa especial dedicado a mostrarle los avances y beneficios que la universidad y el país tienen con las nuevas obras de infraestructura que consolidan un gran tercer momento de desarrollo en la historia de nuestra benemérita Universidad de Costa Rica. A finales de 1950 se construyó la sede Rodrigo Facio y en los años 70 se inició el desarrollo de la ciudad de la investigación y también de múltiples sedes en el país gracias a un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el año 2017 la UCR inició con un nuevo proceso de mejora en su infraestructura. A partir de este proceso las cinco sedes de la universidad estrenarán infraestructura y equipamiento mediante la inversión de 25 mil millones de colones con un préstamo del Banco Mundial, la figura del fideicomiso con el Banco de Costa Rica y con el presupuesto ordinario de la institución. En total son 22 edificios que se construyen entre el periodo 2017 y 2018 y responden a necesidades como el aumento de cupos, la sofisticación de equipos, espacio para atención docente y la posibilidad de expandir la labor de los centros de investigación y los servicios de acción social en las comunidades. Son más de 200 mil metros cuadrados de construcciones que mejoran las oportunidades de aprendizaje para la comunidad estudiantil y que apoyan nuestro compromiso institucional con el progreso del país en sus diferentes ámbitos, lo que representa una gran etapa en el crecimiento de la Universidad de Costa Rica. Iniciamos entonces con una invitada que nos puede hablar sobre precisamente ese compromiso de nuestra institución con este crecimiento que se está dando en la Universidad de Costa Rica. Ella es la rectora en ejercicio en este momento de la Universidad de Costa Rica. Muy bienvenida, doña Ruth de la Asunción Romero, a desde la U. Muchísimas gracias por la invitación, María. Siempre es un gusto acompañarles. Doña Ruth, dentro de todo este desarrollo de infraestructura que venimos haciendo en este tercer gran momento de la Universidad de Costa Rica, se contempla también una serie de nuevos espacios para lo que es arte, cultura, recreación, todo aquello que beneficia esa formación integral que nosotros tratamos de dar a nuestros estudiantes. Desde la administración, ¿cómo valorar estos espacios? María, esas inversiones son absolutamente coherentes con la Universidad Humanista que somos, con un colectivo tan amplio de casi 50 mil personas, entre estudiantes y funcionarios y funcionarias. La inversión en arte y cultura es parte integral de la Universidad desde su creación, desde la incorporación de la Escuela de Música preexistente en sus inicios. Y es algo tan relevante como la inversión e investigación de punta en diversas áreas científicas o técnicas que también son objeto de fuertes inversiones en nuestra Universidad. Tenemos estudiantes en diferentes áreas de las artes que se forman de manera integral, pero con excelencia en el desempeño de sus profesores, en la proyección a la comunidad y realmente el contar con espacios más apropiados para ese ejercicio es esencial para la Universidad. Nuestra Universidad históricamente no ha contado con espacios amplios de reunión, espacios con los que se encuentran muchas otras universidades en Latinoamérica e incluso en el Caribe. La Universidad de Santo Domingo, por ejemplo, tiene un aula magna con capacidad para varios miles de personas, igual la Benvenida Universidad Autónoma de Puebla, entre otros ejemplos que podríamos mencionar. Nuestro espacio más grande hasta este momento había sido el Auditorio de Derecho, en donde llevábamos a cabo las graduaciones, etc. Espacio que se nos hace insuficiente, por ejemplo, para los mismos actos de juramentación. Doña Ruth, yo como periodista estoy un poquito, no sé si desubicada, ¿por qué ha surgido en la opinión pública y también obviamente el cierto manejo informativo o desinformativo, diría yo, que han hecho ciertos medios de comunicación en torno a este espacio de arte y cultura que las universidades públicas generamos en nuestros campus? ¿Por qué esa concepción? Pareciera como que el arte, la cultura, si no tienen un precio, entonces no valen. Esto es algo, un fenómeno muy interesante, también muy riesgoso para una sociedad que para su salud, crecimiento y desarrollo necesita de personas formadas en todas las áreas del saber. La Universidad de Costa Rica en el artículo 1 de su estatuto orgánico, y no lo voy a leer todo, pero habla de que somos una institución dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. Eso está en nuestra fibra más sensible. Realmente así como favorecemos la formación de estudiantes en diversas áreas de las artes y muchos otros aspectos relacionados con las humanidades y las ciencias sociales, literatura, etcétera, nosotros tenemos que responder a las necesidades de la sociedad y así como estamos siempre con nuestros oídos atentos a las necesidades de un momento histórico particular, respondiendo desde la investigación, desde la proyección, desde la actualización de los planes curriculares de todas las carreras de la universidad, también tenemos que estar pendientes de lo que el tejido social necesita en su generalidad. Un país como el nuestro, que se ha preocupado por la brecha en la calidad de la educación entre zonas, entre colegios, escuelas, que ve como algo positivo para la formación de los infantes y los jóvenes y las jóvenes, el tener clases de arte, de idiomas, etcétera, de educación física, por ejemplo, que es algo en lo que también hay un déficit importante, no puede ser ciega o insensible a la necesidad de inversión, también en la búsqueda de la excelencia en los niveles superiores. La inversión en espacios apropiados, hermosos para el desempeño relacionado con las artes y poder poner el arte y la cultura al servicio, a disposición de grandes públicos es también una función muy importante para esta universidad, es acercar el arte a la colectividad, eso es lo que permite un espacio como este. Perfecto, doña Ruth, pues yo creo que más claro no pudo habernos quedado, en verdad, yo le agradezco que haya tomado este ratito para explicarnos a mí y a nuestro público desde la U, cuál es la concepción que nosotros tenemos como universidad humanista e integral, en verdad, en la formación de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Un gusto, gracias a ustedes, María. Muy bien, apreciamos la magnitud de las últimas construcciones que se han realizado en nuestra universidad en un audiovisual producido por nuestro compañero Manuel Vázquez Blanco.